¡Quieren abrir esa defensa! ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Y que no pueden concretar la jugada, iban por buen camino. ¡Ojo que se viene la Black Cuts! ¡Miau! ¡Le pegaste con una caja, papá, horrible! ¡Atento, es que ahí no más cae la pelota! ¡Mando un zapatazo fuerte, pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos! Yo creo que algo tenía que hacer. Y le pegó. Así le pegó también. La pelota que se escapa por el costado y saca de manos. ¡Clara intercepción! ¡Buena intercepción! ¡Oliveira! ¡Y ahí se viene! ¡Tiene la chance! ¡Ya lo vieron cómo tapó la pelota! ¡De nuevo se cruza para ese cuñado incómodo! ¡Enorme la recuperación del balón! ¡Ocasión del empate! ¡Hace bien la defensa frustrando el ataque! ¡Y ahora tiene la posición! ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Tiene una gran oportunidad! ¿La aprovecha o no? ¡Pégale, pegale! ¡Excelente bloqueo! ¡Atento con este córner para los Black Cuts! ¡Cuida bien la pelota! ¡No se detiene! ¡Ahí levanta el balón, alejándolo del área! ¡Gronposi! ¡Puede ser! ¡Hay peligro en el paseo! ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! ¡Ahí está tratando de conseguir el espacio! ¡Moviendo el balón! ¡Tiene oportunidad de cruzarla! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora! ¡Gran trabajo defensivo! ¡En 20 minutos se termina todo! ¡Valiosísima intercepción de pelota! ¡En estos últimos 15 minutos los Black Cuts demostraron cómo se maneja la pelota! ¡Es increíble la cantidad de oportunidades que están encontrando! ¡Y sin embargo el empate no cae! ¡Han recuperado la pelota y en zona de ataque! ¡Y así le pega la pelota! ¡El travesaño le dice que no! ¡Rechaza el balón! ¡Y la suerte le fue esquiva a Fernando! ¡Estaban a punto de empatar el partido! ¡Pero el arco le dijo que no! ¡Bien tapado ahí! ¡Bueno, pelota de la espalda! ¡Ojo! ¡Tapa bien la borda meta pero el balón sigue! ¡Si aprovechan este tiro de esquina se viene la tranquilidad de su lado! ¡Se frustra el córner! ¡Entra bien y la pelota sale disparada! ¡Avisenle a mamá que esto en 9 minutos se termina! ¡Berg! ¡Estas pelotas de ellos han aguantado hasta ahora! ¡Podrán aguantar esa mínima diferencia en los 5 minutos que quedan! ¡Están intentando empatarlo cuando se termine el partido! ¡Esto lo gritamos! ¡Gol! ¡Es el empate! ¡Lo lograron! ¡Sí señor! ¡Hay tablas en el marcador! ¡Uno para cada uno! ¡Se vienen en triunfo al ataque buscando el triunfo! ¡Si no lo para lo van a ver en un abrazo de gol! ¡Antes aplica la ventaja y ahora señala la falta! ¿Quién me entiende este señor árbitro? ¡El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla! ¡Primo a pegarle el arco! ¡Oliveira! ¡Muy bien cortado el juego ahora! ¡Tatán! ¡Tatán! ¡Oh! ¡Voliveira! ¡Volaveira! ¡Volaveira! ¡Oraveira! ¡Oliveira! ¡Gracias! 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 Aquí estamos y será bueno lo de hoy Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar Y aprovechamos para saludar a toda la audiencia Junto a Marito Kempe, Fernando Palomo Para acompañarles en este día maravilloso de fútbol Qué intenso Marito Lindo día para ver un partido amistoso muy interesante Fíjate el estadio lleno Y el campo de juego espectacular Cuidado que puede terminar en gol Pero la defensa logra acordarla nomás No logra pasar bien la pelota Va por el lateral Albion atacando Corner que va para que el defensor lo aproveche Buen balón que metieron Excelente bloqueo Gran corto defensivo Se asoman en la beclara Llevaba peligro esa jugada Pero queda en el recuerdo nada más Y ahí está, tiene la bocha otra vez Esa es muy buena pelota Atento zapatazo La tapa pero queda ahí No, 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 no Esto no vale, no vale, no vale El gol estaba en fuera de juego ¡Está el rebate! Pero el arquero se termina quedando con ella sin problema alguno Llega cortando bien y recupera Llega cortando bien y recupera Este muchacho ni de mozo lo contrataría Atento con el pase, bueno Sin complicaciones para el arquero Buena pelota entre líneas, hay chance Y hasta acá llegamos Creo que no nos permite más comentarios esta jugada Esta es una jugada de peligro para el Albion Atentos Aguanta bien esa presión, la cuida Ojo con este pase y ahora Buen robo de valor y se quedó con la pelota A la pelota larga y parece que va a llegar ¡Gol en cual que abre la fiesta! Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal Y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota Para que esta vaya derechito adentro del árbol Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos Ahí está de nuevo quedándose con la pelota Se metió bien entre la línea del pase Se acerca la mitad de la cancha Porque sabe que es la única manera de ver cerca la pelota Si le quería regalar la pelota Que por lo menos le pongo un moño, ¿no? Nada de cambiar de rumbo, que vaya por ahí ¡Vaya manera de escalar! Le queda buena para meterla al área Bien bloqueado eso Filtró la buena pelota Pero el tiro filtrado termina bien interceptado Y ahora entra por la banda Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota El avión sigue en posición de la pelota Es increíble con lo que hemos visto Y la tenencia de la pelota Este equipo vaya perdiendo Buena intercepción Se termina la posición para el albión Parece que ha confundido los colores de la camiseta Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota Y en su propio sector ¡Bárbaro en el anticipo! ¡Qué habilidad para quitarse rivales! Y la pelota amarita le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Va a frenar el juego el árbitro Pistó la falta anterior cuando había dado la ley de la ventaja Advertencia nada más ¿O le va a hablar? Le quedan dos minutos para la próxima tarjeta ¡Qué buena pelota metido! Guarda que la puede mandar al medio Buena acción defensiva Apenas uno a cero el partido Nos vamos al descanso en esta primera parte Buena acción tomada al medio Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Hay peligro en el pase, ojo. Toca y toca y no se abre ese espacio. ¡Qué error tan grave! La perdieron en un lugar impensado. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. ¡Cerca! Atento con el pase, bueno. Bueno, el disparo que se abre sin peligro alguno. Y el balón que vuelve. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Pone fin al peligro. Atento con el pase. ¡Cayotro, no va a gol! Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil de errar. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Acá está el albion y esta puede ser buena. Pero la defensa reacciona muy bien. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. ¡Hay tiempo y espacio para el centro! La tiene pegadita la raya. Bueno, no podrán decir que no es por falta de intentos. La verdad que era una buena oportunidad para revertir el resultado que es ya demasiado negativo. ¡Bras maniobra de este jugador por recuperar! Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. ¡Oportunos estuvieron! Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Esta es una jugada de peligro para el albion, atentos. Atentos que continúa el juego la pelota. Bajo control del arquero, muy fácil ahora. Pero el pelotazo que tajó anteriormente, ya me cuentan. ¡Lejos se va la pelota! ¡Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí! ¡Bien filtrado el pase por ahí! Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Hace bien la defensa, frustrando el ataque. Y han perdido la pelota. ¡No logra pasar bien la pelota! ¡No logra pasar bien la pelota! ¡Gol! ¡Puede ser muy bueno el cinto atrás! ¡Gol! Volvemos a ver, repetir de la jugada, ¿de dónde viene el pase? La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir un gol. ¡Y ahí va avanzando nomás! ¡Se han jugado ya 38 del segundo tiempo! ¡Entró bien para recuperar la pelota! ¡Era buena esa, pero qué de Northside! ¡Oh! Cambia la posición de la pelota. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. ¡Posibilidad de la contra, ojo! ¡Se viene el disparo! ¡Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos! ¡Así de fácil se ha quedado con la pelota! ¡Se ha terminado el partido! ¡Adiós! ¡Suscríbete al que mira! ¡Los ven! ¡Lo ponerte, más accuracy! ¡No! ¡No deben de volver! ¡Jos jugadores!